Cuando te pienso siento que puedo volar Estar contigo es un viaje espiritual Con solo uno que haces no dejo de pensar Que eres mía y que podemos amar Eres un ángel que en los cielos surcó Como recupera lo que se perdió Solo puedo decir que no hay nadie como yo Que te haga sentir tanta lujura y pasión Entro despacio hacia tu mundo bebé Bebé del trago que hice no temeré Te veré en el centro del mundo o en el Everest Hasta el clímax donde ya sabes cuál es Oye bonita, don't give up Baby you're dancing, me motiva Eres el diablo y me incita You call me baby, mi afrodita Oye bonita, don't give up Baby you're dancing, me motiva Eres el diablo y me incita You call me baby, mi afrodita Como tienes capacidades para envolver A los hombres que quieres a tu merced Tus labios rojos hacen dudar y caer Aunque yo fui el único en caer esta vez Puedo lograr que te relaje Que te quedes conmigo y hagamos un viaje De esos que no necesitan ni peaje Modelame, chiso, ponte mi traje Que solo somos tú y yo, tú y yo No sabes cuánta es la emoción, emoción Detenerte en mi cama otra vez, yeah Y contarnos secretos, como lo ves Y es que ya no pienso en dolor, no, no Solo quiero estar contigo, mi amor, mi amor Besar todo tu cuerpo con mucha pasión Escucharte reirige, mire, ese es mi don Oye bonita, don't give up Baby you're dancing, me motiva Eres el diablo y me incita You call me baby, mi afrodita Oye bonita, don't give up Baby you're dancing, me motiva Eres el diablo y me incita You call me baby, mi afrodita Cómo no amarte si eres el primer pensamiento Eres esa raja que se va con el viento Mi mejor mujer, sabes que no miento Te digo la verdad, lo que yo siento Esa forma de besar es de otro planeta Siento que vamos volando encima de un cometa Somos seres humanos que vamos cometas Fumamos un poco de esta seta Solo mira a tu alrededor Mira, mira Sabes que eres mía Lo eres, lo eres Como la luna Ajá, mi gela Ey Mua Look around, look around, my girl You're mine, you're mine, my baby Like the moon, like the moon, my baby Like the moon, like the moon, my baby Oye bonita, don't give up Baby you're dancing, me motiva Eres el diablo Y me incita You call me baby, mi afrodita Hey Oh Oh Hey Oh Grunemang I love you He he